¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? ¿Por qué estamos sujetos a la ley de la causa y el efecto? Acompáñanos hoy en Lecciones de la Biblia en nuestro tema de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Hoy tenemos por título, Consecuencias del pecado. Ledo de Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hagamos hoy un listado de las consecuencias del pecado para que podamos reconocer el verdadero culpable, Satanás. Miren, a la mujer le dijo, va a tener dolores de parto. Su voluntad ahora le queda sujeta a la voluntad de su marido. Quiere decir que había otro tipo de relación entre esposo y esposa que cambia después del pecado. Tendrás dificultades para conseguir el pan. Al hombre, la tierra te va a producir cardos y espinas y vas a ser mucho más difícil conseguir el pan de cada día. Y finalmente, la muerte. Todo esto por causa de algo que se llama la desobediencia. Dios dijo, no toquen. Tal vez les dijo, ni se acerquen al árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren que esto fue mucho más allá. Porque además de esto, ahora quedamos separados de Dios. Físicamente no podemos estar del lado de Dios. Él quiere estar con nosotros. Pero ahora, Él no puede acercarse a nosotros por causa del pecado. Huimos de Dios. La primera actitud del ser humano fue huir, esconderse. Eso es lo que está sucediendo hoy en cada persona cuando no quiere mirar hacia el Creador. Huimos de Él y buscamos escapes que no le han dado al ser humano ninguna felicidad, ninguna tranquilidad. Otro asunto. Comenzaron a culparse unos a otros. Señor, la mujer que usted me creó y que usted me dio. Y Eva dijo, la serpiente que usted creó. No aceptamos nuestros hechos de culpabilidad. No aceptamos que nos hemos equivocado. Así que, por causa de ese primer pecado llamado desobediencia, y no tuvo nada que ver con una relación sexual entre Adán y Eva, porque Dios mismo lo creó y el viernes en la noche le dijo, váyanse a llenar la tierra de hijos. Cristo es la gran libertad. Cristo es la gran liberación. Las consecuencias del pecado fueron muchas, pero las ganancias que el Señor nos va a ayudar a vivir son muchas cuando los seres humanos nos acercamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Oramos. Buen Padre, que no nos quedemos mirando las consecuencias del pecado como si fuera culpa tuya. Ayúdanos a reconocer que no podemos ayudarle al enemigo y que debemos echar sobre él las culpas de nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera, y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!